Demi Lovato está por la mejor etapa de su carrera, pero la artista de solo 20 años ya está pensando en el futuro y en su próximo álbum y hoy tenemos todos los detalles. Hola mis lobáticos, Demi Lovato es la imagen de la portada de la revista Teen Vogue, luciendo una trenza muy juvenil con puntas de su cabello azules. En la entrevista con la revista, la artista intérprete de Give Your Heart a Break, dice que está cansada de las canciones que no tienen mucho sentimiento en ellas. Ella sigue a decir, soy humana, yo tengo problemas y estoy dispuesta a compartirlos. Bueno, aunque Demi siempre dice estar ocupada, sí se da tiempo para compartir con su familia y amigos cercanos. Demi no solo está como jueza en el programa The X Factor, pero ya está por trabajar en el cuarto disco y explica que quiere hacer algo similar a lo que hace Adela Taylor Swift en términos de meter mucha emoción en su música en lugar de ser tal vez una canción simplemente pegajosa y sin sentido. Bueno, la verdad Demi ha demostrado sobrepasar tantos obstáculos y cuenta que dio por terminada relaciones con amistades que no tenían los mejores intereses en la vida para ella y realmente esto le ha ayudado a limpiar su vida. Pero ustedes, ¿qué opinan o qué esperan que cante Demi en su próximo álbum? ¿Qué estilo quieren escuchar a Demi cantar? Bueno, opinen en los comentarios debajo y claro, no olviden de visitarnos en la página de Facebook de Clevver TV y en Twitter para lo último de las artistas del momento. Desde Hollywood, yo soy Vivian Fabiola, nos vemos la próxima. Hola amigos, les debo un vlog y ¿qué creen? Les tengo una sorpresa. Les voy a hacer un vlog especial para Halloween o el Día de las Brujas. Así es que si no te lo quieres perder, oprime el botón de suscribir o el otro botoncito que está por ahí por arriba. El punto es suscríbete para que no te pierdas los videos especiales que tenemos preparados para el Día de las Brujas.